Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlogTK hoy os traigo el mazo que el pasado fin de semana ganó el mundial de Magic porque si no os habíais enterado el pasado fin de semana se disputó el campeonato del mundo de Magic en plataforma digital en Magic Arena pero ya han comentado que va a ser la última vez que se va a disputar en formato digital o al menos en Magic Arena de momento porque ya a partir del año que viene volveremos a los torneos presenciales y físicos tras todo el tema de la pandemia y todo esto así que Magic volverá a recuperar parte de su esencia competitiva que perdió hace casi ya tres años bueno realmente una buena noticia realmente espectacular cuando volvamos a ver a los jugadores presencialmente cogiendo las cartas jugando con ellas lanzándolas etcétera etcétera que es una maravilla pero bueno de momento nos vamos a centrar en el torneo del pasado fin de semana y os quiero comentar que no fue un éxito precisamente en cuanto al metajuego el mundial estaba realmente mutilado en los campeonatos del mundo pro tours torneos importantes importantes de Magic normalmente se juntan 200 300 400 personas los mejores jugadores del mundo unos pocos cientos de ellos digamos pero este mundial y algunos de los torneos previos también que ha habido similares han contenido pues por ejemplo en este caso del mundial en particular que los mundiales están siendo muy pequeños ha tenido únicamente 24 jugadores vale jugaron explorer y jugaron estándar también tuvieron una pequeña porción delimitado además de esas porciones de construido y en standard hubo un pequeño problema con el metajuego y el problema bueno tampoco es que es un problema super grave no pero el problema es que de los 24 jugadores el 70 por ciento estaba jugando el mismo mazo esper midrange la blanca azul negra de rafine que bueno ya hemos traído aquí al canal y que bueno seguramente mañana os traiga también para que le echemos un vistacillo pero no tuvieron la suerte de ganar el torneo ganó esta grixis midrange que tenéis aquí delante de la cual os dejo el listado debajo del vídeo en la descripción tal cual el listado exacto os lo dejo debajo del vídeo y además es la que voy a jugar diréis bueno en magic arena el metajuego va a ser distinto efectivamente no tiene nada que ver el tipo de rival que te vas a encontrar en magic arena al tipo de rival que te vas a encontrar en el mundial así que quizás el listado del mazo pues no sea el óptimo para jugarlo en magic arena y no sería el que jugaríamos en la mayoría de los casos en magic arena pero bueno lo voy a jugar tal cual como homenaje al mazo que ganó el mundial una grixis midrange azul roja negra midrange porque bueno no es del todo de control pero que lleva las cartas más poderosas del formato sin ningún tipo de duda y mucha gente clamó que quizás en lugar de prohibir el gancho carne hubo que haber prohibido la invocar a la desesperación cuatro copias de una de las cartas más poderosas de la actual estándar y que realmente determina muchísimo el metajuego luego también lleva tres copias de ese old red una de las mejores criaturas de los últimos años sin ningún tipo de dudas porque tiene unas estadísticas súper decentes por 4 un 4 o 5 toque mortal es decir lo mata todo todo lo que lo mata y luego además tiene esa facultad no de drenar vidas intentas robar cartas y encima ganas más vidas y como el rival intenta robar cartas va a perder más vidas realmente una criatura excepcional que bueno pues se deja al yuthan jin digamos una de las mejores criaturas de la historia de la era antigua de magic casi casi a la altura del betún no bueno por lo demás porque llevamos azul rojo negro pues fundamentalmente la razón de que este mazo sea esa combinación de tres colores es el tasador de cadáveres una criatura excelente por otra es un 3-3 bien lo que decía antes estadísticas muy decentes con una auténtica virtud que es la de la ventaja de cartas además este tasador de cadáveres no solamente exilia una carta del cementerio del rival sino una criatura bueno puede exiliar una criatura del cementerio del rival como es por ejemplo pues el adversario intrépido digo adversario intrépido el subestimado tenaz de modo que impides que el rival pueda devolver al juego esa criatura o sea tiene además esta virtud no está esta gran ventaja y a ti te da ventaja de cartas miras del top de tu mazo las tres primeras cartas y te pones en mano la que tú quieras es realmente muy bueno porque no es robar una carta es elegir de entre tres opciones así que bueno esta criaturita es una de las razones para llevar azul rojo y negro y combina muy bien que además me lo estuvo comentando víctor un saludo si estás viendo el vídeo con cosechador de diez mor de sangre puedes hacer cosechador de diez mor de sangre de segundo turno por ejemplo vale en el tercer turno le matas una criatura al rival con la habilidad del cosechador y ese mismo tercer turno ya juegas el tasador de cadáveres exiliando la criatura del rival y robando una de entre las tres mejores cartas del top del mazo lo cual pues es una combinación bastante chula bastante buena que no sale muy a menudo pero cuando sale pues te da una ventaja excepcional así que voy a colocar voy a ir colocando por aquí lo que son las criaturas como veis todas con muy buenas habilidades que te van a potenciar un montón tenemos aquí la carta destroyer del mazo digamos el gran removal del mazo que es brutal no y luego ya el resto de cartas del mazo pues son simplemente para contener al rival o para desarrollar un poquito más tu partida ese es el caso de la fábula del rompe espejos una carta obligatoria parece ser hoy en día quizás habría que prohibir esta carta porque hace tres cosas y las hace muy bien de gratis por tres de maná ya primer capítulo un 2-2 que al atacar pone fichas de tesoro que dan maná o sea espectacular ese comienzo luego además el segundo capítulo al principio pensábamos que no era para tanto y ya con el paso del tiempo cuanto más lo juegas más lo pruebas dices pues que esto este segundo capítulo estás deseando que llegue porque descartar hasta dos cartas y robar ese mismo número de cartas es genial para ponerte en mano exactamente lo que necesites para descartarte las tierras que te sobran etcétera etcétera y luego el tercer capítulo es el mejor porque te pone a kikijiki bueno el reflejo de kikijiki en mesa que es una criatura que si el rival no te mata le va a matar a él porque vas a empezar a copiar y aquí viene lo importante vas a empezar a copiar cartas como cosechador de irmos de sangre y matar criaturas del rival y fichas de sangre que obtienes y tasador de cadáveres que es brutal por la ventaja de cartas que te va a proveer no o sea realmente las combinaciones con kikijiki son infinitas y es una criatura superlativa por cierto una cosa que el otro día me comentó pepe un saludo pepe si me estás viendo por aquí un buen amigo del canal al final he dicho tu nombre y no tu nick perdona bueno no digo tu nick ya si nadie sabe quién eres pero bueno un saludo desde aquí que estarás viendo el vídeo muchas gracias por comentármelo me dijo eso me recordó una cosa que ocurre muy muy pocas veces pero que sí que he visto alguna vez y es si juntas dos kikijikis puedes poner una copia de kikijiki por cada mana que tienes pensadlo a ver si nos sale esa burrada sería una locura que saliese sería genial no vale luego ya partir de aquí bueno pues muchos disrupción para el rival no disrupción tenemos dos copias de coacción de base como digo el metajuego del mundial pues no es el mismo metajuego que te vas a encontrar en magica nena en magica nena te vas a encontrar muchas monorrojas agresivas grula agresivas mono black agresivas no había nada de eso en el mundial en el mundial era todo mazos de control y mid range ya digo era un 70% de esper mid range y lo demás pues bueno el caso es que la coacción se vuelve muy buena en un metajuego de ese estilo los jugadores saben a qué tipo de rivales se van a enfrentar y llevan las cartas acordes a ese tipo de rivales como es el caso de la coacción que es una carta que yo creo que en magica nena no merece la pena o sea yo si vais a jugar este mazo recomendaría que no jugaseis coacción de base es una carta para banquillos para cuando juegas al mejor de tres partidas para banquillarte en la segunda y tercera partida contra mazos de control mid range lentos que juegan muchos hechizos que no sean criatura pero en general no creo que sea demasiado bueno para magica nena estándar al mejor de una partida que solemos jugar como digo fijaos cuántas criaturas lleva este mazo si es que criaturas criaturas lleva 11 criaturas todo lo demás son cartas que no son criatura y por eso la coacción es tan buena en ese tipo de entorno y lo mismo le pasa a la esper mid range similar a lo que os estoy comentando también disruptivo tenemos tres copias de hacer desaparecer que es un contra hechizo que bueno funciona muy bien vale o sea contra este hechizo y punto y además incluso puedes hacer que pague cuatro más el rival si sacrificas alguna criaturita que tengas por ahí o sea que excelente en ese sentido voy a dejar por aquí a la izquierda los anticritas como veis como podéis ver me gusta mucho ir ordenando el mazo un poco separando las cartas por su función que lo suelo hacer en todos los vídeos y cada vez he notado que lo voy haciendo más y más anticriaturas tenemos un par de copias de destrizar que es una carta que funciona muy bien contra criaturas pequeñas que es uno de los problemas del mazo que si el rival te sale muy rápido puedas frenarlo el otro día alguien me comentaba oye porque no llevas la chispa roja esta que por un mana rojo instantáneo hace dos daños o hace cuatro si sacrificas un artefacto es así como se jugó en el mundial y pensado una cosa este destrizar va a matar igual a las criaturas hasta que aguanten cuatro incluso ceros cuatros unos cuatros que alguno hay los mata sin tener que sacrificar un artefacto vale se podría llevar yo creo como se llama esa carta no me acuerdo exactamente el nombre de la carta roja que os estoy comentando pero sabéis a cuál me refiero bien y si no pues la buscáis con los filtros aquí del mazo filtro un mana rojo instantáneo hace dos puntos de año o cuatro si sacrificas artefacto perdonadme que soy un desastre para estas cosas lo sabéis verdad más anticrituras agarro infernal el mejor de todos dos anticrituras seguramente de estándar porque bueno no pide mucho salvo dos viditas y dos de mana que no es demasiado a cambio de matar cualquier tipo de criatura por cierto tened en cuenta que este metajuego tiene muchos sealdreds si veis que el rival juega negro casi seguro que va a llevar sealdred no gastéis agarres infernales en el primer bicho que os tira el rival y que luego os metan un sealdred y no tengáis removal para él así que guardad los removals para más adelante vale para esos sealdred fundamentalmente un par de copias de erosionar porque porque mata la mayoría de las criaturas pequeñas pero mira justo el pulsor del ratón se me ha movido solo por el cable y se ha ido justo a la carta que quieres romper con este erosionar no solamente hace tres puntos de año matando las criaturas pequeñas sino que además también rompe destruye bancos criminal y otros artefactos que hay muchísimos celestus por ejemplo también se juega mucho y otros artefactos entonces claro pues el erosionar no solamente un buen removal contra criaturas pequeñas sino que se convierte además en un buen removal contra artefactos y los hay hay muchos artefactos muy peligrosos como por ejemplo el principalmente destruyó bancos criminal que lo podríamos poner digamos en el saco de fábula del rompe espejos porque sí porque porque es una carta de desarrollo de partida es decir primero es un robacartas de acuerdo y luego es una buena criatura no además de una ficha de tesoro adicional que te da en el tercer cuando le quitas el tercer contador y un token uno uno que tripula por tres como el kikiyiki también digamos como que hace diferentes funciones en función del momento de la partida no y por último carta yo diría liliana la voy a poner en el saco de las cartas disruptivas digamos una copia de liliana porque bueno pues descarta cartas de las manos hace sacrificar criaturas y luego el menos seis hace destruir un montón de cosas nunca llegaréis al menos seis bueno si llegáis a él significa que tenéis una ventaja en una partida seguramente y ya habréis ganado no con ese menos seis bueno como os comento el listado del mazo no es mío es el mazo que ganó el mundial así que debajo del vídeo en la descripción os lo dejo y por supuesto como siempre muchas gracias por todo vuestro apoyo está siendo espectacular últimamente sabéis que vuelto a los directos en twitch otra vez recientemente durante el mes de octubre así que seguramente cuando veáis este vídeo esté bueno si veis el vídeo en el momento de la publicación del vídeo seguramente esté en directo en twitch tenéis el enlace de los directos debajo del vídeo en la descripción además del listado y por supuesto muchísimas gracias por esos likes esas suscripciones darle a la campanita si queréis recibir recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo aunque ya lo sabéis subo vídeo todos los días así que no hace falta notificación para eso todos los días entrar en mi canal aquí en youtube y lo vais a poder ver y además también si compartís en redes sociales o con vuestros amigos los vídeos me estaré eternamente agradecido porque ayuda muchísimo solo que de lo que más ayuda el canal y es gratis o sea no os cuesta nada y un comentario de abajo también que los leo casi todos casi todos los que me da tiempo porque los que van quedando ahí muy abajo de vídeos antiguos pues a lo mejor algunos se me pasa por alto no muchas gracias por todo como os decía y bueno del banquillo no hablo porque vamos a jugar al mejor de una partida magic arena el magic moderno digamos el magic digital está orientado a jugar una partida la gente prefiere jugar una partida a jugar tres lógicamente y por eso la mayor parte de mi contenido lo dedicó a una partida de hecho estuve hace unos poquitos días en directo en twitch jugando al mejor a tres partidas y al final se hacía muy tedioso muy pesado o sea una partida cada partida digamos como son tres pues duraba media hora y al final en dos horas jugamos cuatro cuatro partidas no creo que un juego de hoy en día digital pueda permitirse que juegues cuatro partidas en dos horas prácticamente de tiempo porque además estos mazos precisamente pues no es que sean muy rápidos de jugar bueno vamos a ver si conseguimos ganar alguna partida no me importa mucho ganar o perder partidas ya lo sabéis no es el objetivo final del canal el objetivo final del canal es informaros también sobre todo informaros si es que es lo que iba a decir pero informaros también ayudaros a comenzar en magic ver qué mazos son buenos y qué mazos son malos no es mi objetivo mentir no es mi objetivo decir este mazo es buenísimo y cortar las partidas en las que gano no si jugamos tres partidas y perdemos las tres pues hemos perdido las tres hay que afrontarlo con valor y ya está no a veces se juega y se pierde y a veces se juega y se gana pero no hay que no hay que venirse muy arriba cuando uno gana ni muy abajo cuando uno pierde no eso es importante no solamente en magic sino que es importante para la vida en general obviamente no tenemos este mazo no tiene jugadas de primer turno excepto esas coacciones si acaso que podríamos poner el primer turno así que si salimos de tierra girada mejor y bueno nos estamos enfrentando a la verde blanca de encantamientos que ya os voy adelantando que es un emparejamiento complicado y segunda cosa que os voy a decir no dejéis vivos los naturalistas de hukai porque son muy buenos cualquier cosa que reduzca costes de hechizos es una carta muy buena y además esta es un 2-2 vínculo vital entonces pues es una carta que te puede poner en dificultades que este amureto de la boda nos viene fatal porque tenía planeado jugar la Liliana a su siguiente criatura si es que la había y no ha habido criatura ha habido anuncio de la boda por tanto Liliana ahora mismo sería bastante mala decisión por tanto esta Liliana se ha vuelto malísima porque el rival va a sacrificar siempre un token que es una basurilla va a poner tokens todos los turnos con esto y con los diferentes anuncios de la boda que vaya jugando de hecho me sorprende porque normalmente las verdes blancas de encantamientos no suelen jugar anuncio de la boda no es una mala carta para el mazo evidentemente pero no suelen jugarlos así que nos va a poner en problemas ese anuncio de la boda ya os digo que va a ser un pequeño hándicap vamos a meter la fábula del rompe espejos en este turno tenemos por cierto 3 manantiales sulfurosos en mano así que voy a estar encantado el siguiente turno de descartármelos al menos 2 de ellos y ahí viene la tejedora de armonía que puede copiar habilidades activadas que son las que hay que pagar algún coste por ellas o disparadas que son las que ocurren cuando sucede algún acontecimiento en la partida bueno descartamos 2 robamos 2 no está mal nos robamos el tasador de cadáveres lo cual es muy bueno porque vamos a poder jugarlo y aquí sinceramente un ataque no es mala opción no es mala opción porque bueno ponemos ficha de tesoro él tendría que hacer doble block lo cual no me parece mal del todo así que vamos a atacar y si el rival decide hacer doble block quizás incluso en lugar de hacer el tasador hago la liliana para hacerle sacrificar la tejedora no ha ocurrido por cierto con esta tejedora puede copiar incluso la habilidad de anuncio de la boda puede copiar muchas cosas vale con esta con esta tejedora es una carta muy peligrosa que me gustaría quitar de en medio pero parece que va a ser complicado vamos a comenzar con el tasador de cadáveres a ver que encontramos con ese tasador le exiliamos su criatura del cementerio y bueno esta está bien le va a hacer sacrificar un encantamiento y una criatura así que algo de ventaja podremos sacar ojo esto es encantamiento vale o sea puede elegir sacrificar la tejedora por ejemplo si quisiera tanto como criatura como como encantamiento no creo que ocurra pero por poder puede pasar y ahora vamos a jugar una tierra la tierra que teníamos en mano y podemos jugar cosechador de diezmos o destruir un cost criminal o nada pero yo creo que sí yo creo que vamos a hacer yo creo que vamos a hacer el cosechador porque pensar el siguiente turno como tengo ya cuatro tierras y la quinta tierra en mano voy a poder hacer inevitablemente este invocar a desesperación para el rival que va a ser muy duro para él bueno o no tanto porque va a sacrificar un token de humano supongo que el anuncio de la boda y poco más ¿no? círculo de confinamiento vale no es muy crucial no es muy letal para nosotros este círculo de confinamiento si no fuese porque tiene el tejedora de armonía y puede copiar este tipo de habilidades con lo cual pues bueno nos ha hecho un pequeño 2x1 bastante chulo ahí pero ahora con este invocar a desesperación tiene que sacrificar uno de estos dos encantamientos y tenemos un kikiyik en mesa que puede hacer las delicias del público ¿no? como ya os comentaba antes seguramente atacar con el token 2-2 no sea una mala opción pero antes de ello antes de ello le voy a hacer el invocar a desesperación ¿por qué? porque si sacrifica la celebración de la boda estos bichos van a pasar a ser otra vez 1-1 vale sacrifica un token a ver que encantamiento sacrifica supongo que el anuncio de la boda y voy a atacar sí o sí para que nos ponga ficha de tesoro y con el destrizar le pueda matar la tejedora de armonía ese es el plan o sea atacar voy a atacar sí o sí la pena es que no vamos a tener criaturas que copiar con el kikiyiki fijaos que nos acaba de exilar ese tasador de cadáveres que ha hecho sacrificó la tejedora wow sinceramente me acaba de sorprender bastante y no me lo esperaba no me lo esperaba no atacar con el chamán trasgo parece lo más inteligente para tener algún objetivo que copiar con el kikiyiki ¿vale? el kikiyiki copia cualquier cosa excepto criaturas legendarias y no tenemos tantas criaturas que no sean legendarias en este mazo así que bueno ¿por qué no? podemos comernos el ataque de 4 si el ataque con los dos tokens podemos asumir o no aquí esta partida si robamos un par de estos seguramente tengamos alguna posibilidad de ganar porque es un emparejamiento muy complicado como estáis viendo no es nada fácil es un mazo que se revuelve mucho no te deja ganar tal cual como suena ¿no? vale entonces me merecía la pena conservar esto vivo y piensad una cosa tenemos removal, removal, removal tenemos mucho removal podemos matar sus criaturas y luego con el kikiyiki copiar esto y atacar fácilmente ¿no? vale este si que es un problemilla 4-4 vuela, vínculo vital, protección contra vampiros esto es un vampiro por tanto no lo mata así que tenemos algún problemilla vamos a tener algún problemilla lo podemos matar ¿vale? pero luego lo puede jugar como encantamiento desde el cementerio ¿vale? con su habilidad de perturbar, que cuesta 5 y precisamente tiene 4 de mana podría ocurrir que pudiese jugarlo vamos a matarlo ya es una pena que ya digo lo podrá jugar en un futuro desde el cementerio pero vamos a intentar que no sea así y yo diría yo diría que copiar y atacar para tener ya la ficha de tesoro disponible me parece un plan correcto le damos ficha de tesoro para que nos sobre un mana extra para poder hacer este destrizar en caso de que él se vuelva loco y juegue esto como un encantamiento desde el cementerio además me llega el mana para hacer cosechador de 10 morts de sangre espérate vale, ganan 2 vidas no me acordaba de la habilidad del círculo de confinamiento porque es una carta que no se juega mucho y además pocas veces ocurre que el rival tiene exiliado una carta que luego vas a jugar gana 2 vidas ¿vale? no pasa nada no es grave porque no tenemos prisa en quitarle las vidas el momento que vayamos a ganar la partida la ganaremos de forma digamos sobrada ¡uh! tiene una segunda capilda son malas noticias porque ahora ya sí que no podemos matarla bueno, podemos matarla realmente podemos matarla con la liriana del velo si le matamos los dos tokens cosa que es factible no es imposible de hecho lo vamos a hacer este es el de esta bien me gusta, me gusta verlo aquí en este caso vamos a copiar el cosechador de 10 morts de sangre que nos pone otra ficha de sangre yo digo, no podemos hacer objetivo porque tiene casualmente protección contra vampiros y el cosechador de 10 morts de sangre es un vampiro pero podemos matarle un token con ese primer cosechador podemos destrizar el otro y hacerle sacrificar criatura con liriana o sea, digamos como que lo teníamos todo redondo por fin hemos podido usar esta liriana de alguna manera eficiente y guay, ¿no? o sea, bastante buena la jugada, ¿no? bastante bueno el turno para nosotros y bueno, pues además podemos atacar de gratis poniendo otra ficha de tesoro e incluso podríamos jugar el destruido de bancos criminal lo tenemos mana de sobra, yo diría y así ya lo tenemos en mesa aunque no tiene mucho sentido esta jugada me lo voy a guardar las dos fichas de tesoro para que pueda pasar o sea, es decir, de que me da igual jugarlo ahora o después y el rival se rinde oye, pues muy buena partida realmente hemos conseguido remontar una partida espectacular yo diría que ha sido una de las mejores partidas que hemos jugado últimamente aquí en el canal y muy satisfactoria, muy satisfactoria buena partida era un emparejamiento complicado realmente el mazo verde-blanco de encantamientos es mucho mejor de lo que la gente se piensa yo creo que está un poco infravalorado erróneamente o sea, es un mazo que yo os recomiendo además si queréis, si estáis empezando a jugar Magic Arena o lleváis tiempo pero queréis montaros un mazo que sea baratito de montar porque llevan muy poquitas raras se puede montar con 10, 12 raras como mucho se puede montar incluso sin míticas aunque con 3 míticas es mejor tengo algún vídeo y lo he hecho si lo buscáis aquí en el canal y en mi página web si entráis en magicblocktk.com que no sé por qué no tengo puesto el logo por ahí arriba debería tenerlo puesto de magicblocktk.com oye, esta mano sí que es complicada hay una sección lo voy a mostrar dentro de magicblocktk.com aquí lo tenéis mi página web que se llama Mazos Free to Play y en Mazos Free to Play de estándar hay una verde blanca Celestia Encampments lo que pasa es que está está un poco desactualizada porque es la versión del año pasado pero como casi todas las cartas son del año pasado casi no ha cambiado el mazo podéis basaros en esta si queréis de todas maneras debería traer otra vez una nueva versión de de la Celestia Encampments de encantamientos que acabáis de ver ¿y esta mano es Mulligan o no? sabemos nosotros con dos tierras que entran las dos giradas joder vamos a hacer Mulligan diréis oh, ¿cómo haces Mulligan a esa mano? si lo tenía todo sí, lo tenía todo pero quién sabe si lo iba a poder jugar con dos tierras que además entraban giradas las dos en cambio esta mano es mucho mejor nos la podemos quedar es muy parecida a la mano anterior solo que con alguna tierra enderezada para los primeros turnos me puedo quitar los mananteles sulfurosos cuidadito con las Painlands que no se llaman Painlands por nada Pain significa dolor ¿vale? te hacen daños entonces como esta es roja azul la que nos hemos quedado necesitaríamos azul bueno, seguramente juegue el segundo turno el cosechador así que vamos a comenzar con esa tierra de segundo turno está enderezada y el hacer desaparecer es para más adelante ¿no? uy, qué pena nos hemos robado justo el salón de Xander a continuación qué pena vale, el rival juega una tierra blanca negra o sea, no tenemos todavía demasiada información de lo que está jugando pero ya os voy adelantando que mi plan sería turno 2 cosechador turno 3 contra estarle algo turno 4 seoldred y si le pillamos sin removal para este seoldred se puede comer el rival una buena paliza ¿vale? además mira, tercer turno tierra girada más hacer desaparecer parece bastante razonable otra tierra blanca negra es extraño y las dos giradas se gasta el destrizar lo cual me hace pensar que lo mismo no tiene muchos más anticriaturas ¿no? ¿qué hacemos? podemos hacer también Kikijiki este turno pero quizás sería más lógico sí porque el seoldred se va a comer un removal así seguro así que vamos a jugárnoslo un poquito vamos con este Kikijiki y como tenemos una tierra en mano que entra girada quizás hasta decida descartármela para robar otra carta vale, pues el rival está jugando una blanca negra segundo seoldred vale me voy a descartar esta tierra a ver si robásemos tierra enderezada no una Liliana tampoco está nada mal tenemos un problema pero bueno no es tan grave el problema porque vamos a jugar esta Liliana le vamos a hacer sacrificar el subestimado el siguiente turno efectivamente él puede fácilmente simplemente si juega tierra devolver del cementero el subestimo tenaz con prisa y matarme esa Liliana lo aceptaríamos humildemente vale que le vamos a ver no sería el fin del mundo tampoco nos moriríamos y nosotros en nuestro turno haremos un seoldred que si nos mata haremos un segundo seoldred ahí está juega la cuarta tierra con su blanca negra midrange un mazo bastante interesante y nos mata a Liliana no pasa nada tampoco tenía yo muchas ganas de hacer el más uno esta Liliana si lo veis ha hecho un buen trabajo realmente ha absorbido bueno me ha permitido atacar ha absorbido los tres de daño el rival ha sido tocar una carta pero ha perdido el turno y dos vidas o sea realmente no es gravísimo el intercambio que hemos hecho de tempo también de turno de cantidad de mana que ha gastado él cantidad de mana que he gastado yo etc y ahora el rival se va a encontrar con tres serios problemas en mesa sobre todo dos de ellos Kiki Jiki y seoldred y además tenemos dos manas para hacer desaparecer su siguiente hechizo ojo eh ojo que a lo mejor nos ha salido una de estas partidas redondas a pesar del mulligan a seis fue un buen mulligan al final ya lo estáis viendo ha sido un buen mulligan tenemos justo dos fichas de tesoro por aquí que nos pueden ayudar a contrarrestar su siguiente hechizo lo cual podría ser brutal ¿no? ahí estamos no puedes dejar no puedes dejar en resolverse la mejor carta de ahora mismo de estándar o una de las más poderosas que es el invocar de esa esperación y ya le ganamos se rinde seguramente después de esto voy a copiar el token más que nada para poner fichas de tesoro extras y tener mana adicional y seguramente hagamos pensado una cosa si es que haga lo que haga hacemos taquenuma le quedan tres de vida solo con seoldred él ya pierde otras dos de vida se queda en uno y prácticamente cualquier cosita bueno tenemos otro seoldred tenemos taquenuma para recuperar el cementerio otro seoldred y cosas de ese estilo destruye todas las criaturas vale contábamos con que eso podía pasar de acuerdo nos mata todas las criaturas correcto hacemos taquenuma podría haberlo hecho en respuesta porque me habría costado un mana menos y no habría sacrificado la ficha de tesoro ha sido un pequeño fallo tonto y aquí da igual vamos a tenemos cuatro y uno cinco voy a pillar otra vez el seoldred porque parece que seoldred gana bastante bien la partida y el rival se le obliga a rendirse sencillamente porque no tenía un removal instantáneo en el mano tenía un buen removal que nos ha tirado un efecto ira de dios este hechizo cada vez se ve más no es nada malo como estáis viendo el camino peligroso ha tirado una ira de dios que nos ha matado todo efectivamente pero bueno yo iba bastante tranquilo teníamos de hecho dos seoldred y que había salido había salido pasado de cadáveres también por aquí no lo podemos ver donde he ido aquí está pasado de cadáveres también había salido y habría sido una opción viable para seleccionar bueno pues vamos a jugar una tercera partida está yendo bien el mazo la verdad nos estamos enfrentando primero a un mazo de encantamientos que era yo creo que un empajamiento complicado tuvimos quizás un poquito de suerte con el empajamiento a pesar de ser un empajamiento malo y pudimos ganar esta segunda partida contra una orzop de control parecía más de control que midrange ahí andaba entre uno y otro lo traje esa orzop es bastante buena la traje al canal aquí la semana pasada podéis buscar el vídeo yo la había jugado aquí y vamos a ver tercera partida que tenemos solo dos tierras y sale el rival aún así me la voy a quedar me gusta esta mano tenemos contra hechizos tenemos anticriaturas quita cartas liriana y desador como que lo tiene todo y diréis pero solo tienes dos tierras porque en la partida anterior hiciste mulligan una mano de dos tierras y esta vez no haces mulligan muy sencillo para empezar voy a varios argumentos la partida anterior las dos tierras que tenía en mano entraban giradas primer argumento en contra en este caso una entra enderezada para tener jugada de segundo turno viable segunda cosa en la partida anterior salía yo y a salir yo robo una carta menos cuando sale el rival robas una carta más entonces eso hacía que me lo pudiese permitir y tenemos por cierto ya la tercera tierra y una muy buena noticia esa buena noticia es que podemos matarle el kami de la transitoriedad con agarre infernal y luego jugar tasador de cadáveres y exiliárselo para que no vuelva del cementerio porque esta carta es súper molesta vamos a vamos a darle turno vamos a dejarle hacer y le mataremos el kami de la transitoriedad vale en el prolista de hukai con lo cual ese kami crece esperemos que hombre podríamos contrarrestar el naturalista que sería una opción hasta cierto punto lógica bueno pero estoy pensando si no es ninguna no es ninguna tontería se lo voy a contrarrestar porque es que con un mana blanco con el naturalista de hukai posiblemente pueda jugar una carta adicional entonces voy a asumir pillar 3 de daño ahora con este kami de la transitoriedad y vamos a ver qué es lo que tiene en mano con hombre podríamos hacer Liliana y hacérselo sacrificar también ojo entonces como era el comienzo de tu cada paso final si un encantamiento fue a tu cementerio desde el campo de batalla este turno poder regresar al kami vale yo quizás no sea una locura esto voy a optar voy a optar por no hacer la Liliana en este turno porque queda un pelín expuesta y es muy temprano para hacerlo madre mía tiene 2 reinados de la verdad de mi chico y 2 tiempos prestados los tiempos prestados se los vamos a poder digamos machacar con nuestros con nuestro hechizo principal ¿no? el de coste 5 yo diría y los reinados de la verdad de mi chico aunque fallen al final se convierten en criatura ¿no? le voy a quitar un reinado de la verdad de mi chico además como no tenemos permanentes no puede jugar estos tiempos prestados si ya sé que luego me va a matar Liliana o me va a matar el tasador o lo que sea pero es un problema de mi yo del futuro entonces vamos a matar esto para no pillar más daño lógicamente pillamos un daño de la Painland que no se llama Painland por nada y se lo exilia ¡jo! y se roba otro ¿eh? ¿cómo nos las gastamos aquí? bueno vamos a exiliarle ese primer kami de la transitoriedad tenemos que pagar 2 vidas ¡wow! 2 daños más ¡puf! tened en cuenta tened en cuenta que ahora el rival va a jugar un tiempo prestado y me va a matar este tasador ¿no? queremos la tierra queremos la tierra de hecho estamos perdiendo vidas estamos recibiendo daños por culpa de esas tierras jugamos tierra de turno que no habíamos jugado esto se va a morir y nos va a pegar otra vez de 3 y bajamos a 9 pero el siguiente turno pero el siguiente turno con un poquito de suerte podemos hacer tasador más agarra infernal ¿no? o sea matar esto y exiliárselo es lo que quiero decir ¿no? vale o se ha robado otro círculo de confinamiento sabemos que en mano solo tiene removals pero nosotros también tenemos algún removal así que estamos bastante bien situados de hecho yo diría diría que hacer Liliana en este momento no es mala idea así ya tenemos un permanente en mesa bastante molesto para él menos 2 sacrificame esa criatura es curioso que nos hayamos enfrentado a 2 mazos de encantamientos y el siguiente turno podemos hacer tasador de cadáveres más agarra infernal si es que el juego a algún tipo de criatura ¿no? que no lo creo vale esto no me importa vale como os decía en la partida anterior decía hay momentos en los que tampoco quieres andar descartándote cartas con de la mano ¿no? con Liliana entonces hasta que te viene bien ¿no? vamos a exiliar esa criaturita del cementerio el rival gana 2 vidas como vimos antes con el ciclo de confinamiento no me importa exiliamos el segundo Kami el Kami es una de las cartas más problemáticas y como podéis ver uff vamos a coger esto y lo ciclamos como podéis ver os lo dije os lo dije durante el deck patch dije ojito del tasador no solamente es la carta que te da de elegir de entre 3 que mía otro problema sino que yo creo que voy a ciclar para robar carta sino que además exilia alguna criatura clave del cementerio que puedo ver del cementerio como son por ejemplo esos Kamis o la propia Katilda uff yo creo que si hago esto se va a rendir ¿verdad? se va a rendir 100% seguro es demasiado paliza ojo que bajamos a 8 de vida a ver si jugamos ya se rindió madre mía vaya paliza le hemos metido también a este pues yo pensaba que el mazo verde blanco de encantamientos iba a ser un problema para nosotros pero parece que no nada más lejos de la realidad así que nada bueno tres muy buenas partidas con este mazo que ya en acción en pantalla y tal ya estamos viendo el por qué gano el mundial tan fácilmente me habría gustado que nos hubiésemos enfrentado a alguna expert midrange pero es que es lo que os comentaba aunque en el mundial representaba el 70% del metajuego la realidad es que en Magic Arena se juega relativamente poco te encuentras muchas monored agresivas te encuentras muchas gruelas agresivas las verdes blancas de encantamientos es razonable monoblack midrange y agro las de seo el red las blancas negras rojas negras cosas de ese estilo pero bueno no sé me ha dado muy buena espina el mazo en estas tres partidas así que ya sabéis un buen mazo para jugar parece ser en Magic Arena como es este de aquí así que nada más espero que el vídeo os haya gustado ya volvemos a la normalidad vídeos normales de media horita que sé que son los que os gustan y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau